Aquí en Ramos Furniture de Porterville le invitamos a que nos visite. Ramos Furniture es una mueblería completita. Aquí encuentra recámaras, salas, comedores, reclinables, vitrinas, cajoneras, camas para niños y mucho más. Si usted quiere algún mueble en especial y no lo tenemos, se lo conseguimos. Llámenos al área 559-783-0663 o visítenos. Estamos en el 21058 de la avenida 152, como a media milla al este de Poplar. No lo olvide, es Ramos Furniture. Calidad, elegancia y economía, tal como usted lo quería. ¡Gracias!